Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Visualízate próspero, próspera, lleno de riquezas. Esta es la activación más poderosa de la energía dinero y la riqueza infinita. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Cierra tus ojos, que el universo se abre a ti. Gracias por ver el video.